Con total éxito finalizó la cicloaventura al Catatumbo, en el evento mejor participaron los ex ciclistas profesionales Harlinson Pantano y Víctor Hugo Peña. 500 pedalistas se dieron cita en la travesía Catatumbo, la aventura inició en Cucuta y después de 120 kilómetros arribó a Tibú. Se pueden hacer grandes cosas por una región que está estigmatizada por actos de violencia, por cosas que se habla mucho por la televisión. Nosotros lo que hemos querido es mejorar la imagen y gracias a Dios pues haya sido total éxito, hemos inscrito 500 personas en bicicleta. Los participantes se deleitaron con esta innovadora experiencia, ex ciclistas como Harlinson Pantano y Víctor Hugo Peña se gozaron el exigente recorrido. Muy feliz con el recibimiento de la gente y de verdad que una parte de Colombia que todo mundo no se habla muy bien, pero yo creo que tienen que ir a conocerla. Es una experiencia muy bonita y quiero invitar a todos los colombianos a que nos animemos a visitar el Catatumbo. Creo que este va a ser el pilar fundamental para que más eventos deportivos vengan al Catatumbo y Colombia vuelque una mirada a este lugar que es territorio de paz. El poeta del micrófono Rubén Darío Arcila fue uno de los invitados especiales. El narrador enalteció las riquezas del Catatumbo y a su gente, pero lamentó el abandono del gobierno nacional. El mapa de Colombia es una región olvidada, atrasada por mil circunstancias, a pesar del petróleo y la riqueza. A mí me da un poquitico de rabiecita hablar de este tema, pero hay que tocarlo. Y donde se han perdido miles de regalías, miles de millones, y no hay una carretera, no hay una vía, no hay gas en las casas, el gas ya viene para Cúcuta. La cicloaventura Catatumbo fue organizada por la Asociación Deportiva Álvaro Lozano Moncada con el apoyo de varias empresas de la región.